¿Quiénes son? SIDE NEOSIS Y STALKER Por ahí está el 9 Ya, parte STALKER termina así O parte NEOSIS Ya, esto es así Porque NEOSIS y STALKER termina así Pronto hermanito, pronto Ríete, ríete, ríete ¡Au! 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 ¡LACARO! ¡Una mano arriba! ¡Hola! ¡Una mano arriba, cabrón! ¡Una mano arriba! ¡Esto empieza a la vuelta! ¡Uno, dos, tres, tiempos! ¡Esto empieza a la vuelta! ¡Ustedes no sirven! Cada vez que vengo yo en tu hueso Tengo el proceso de quince Y cada vez que vengo clavo quince ¡Qué hueá más Fully Burke y nándate! ¡Te está esperando Spielberg! ¡Te está esperando Spielberg! ¡Eso es mentira! Yo tengo este ritmo Por supuesto, claro que concuerda Estas frases son eternas Y tus médricas cuyas Parecieran que estáis saltando la cuerda ¡Cállate! Usted no tiene la esperanza Cada vez que rapear Si ve, este te lanza las lanzas Espera, que conmigo no te alcanza Yo no chivo Pero te estoy dejando esta enseñanza No olvides la métrica Esta perra tiene envidia Cada vez que vengo siempre Ya te encierra con la bomba Ya te ensidia Siempre me connoto Vos tenís cara de gay Tengo la moto Sierra de la ITF en Siria Oh, de la ITF iré en Siria Pero te trabas tú un poco, compañero Y en eso me tienes envidia Porque tú te trabas Cada rato, compañero Te trabas más que ese juón En el metro ganando dinero Pero si vos te copiaste en la rutina Y que vienes a hablar más Y yo te escuché una rima Por eso en un momento Vengo en la pista En la bomba Pongo la C4 Soy el terrorista Que te llame sube el hardcore Porque ya te chuve tanto De seguro Vos te trabas Y más que súper tanto Siempre Que se calla Grupo y cubia Y cada vez que vengo Yo rayo la cromi con Montana Con Montana, pana Pero la verdad en freestyle Tú no ganas Por supuesto Claro, soy un samurái Si habláis de la C4 Realmente aquí en el freestyle La única bomba que tenía Es el counter-strike Y deja irse Agüeonado Que me está diciendo Supuestamente verso improvisado De verdad no es momento Con mucha fluidez Pongo la C4 Pero se mata solo Este C4 Si hablan de C4 Lo entes tiran prosa No pueden conmigo Si es que ya te tiran prosa Somos serpientes venenosas Que yo vengo en la vertiente En Call of Duty Voy tirando Yo la gente es pegajosa La gente es pegajosa Pero este te destroza Por supuesto Que yo vengo siempre Haciendo el free No hables de serpiente Con todo el veneno Que yo soy Voldemort El desnivelito Pero parece que es mi baby Y esto se traba Ni lo quebra Yo vengo de la escuela De la calle Pantera negra Vos no andáis motosierra Tienen la C4 El veneno Aquí me llama la mamba negra Bien 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 Si se nos da cuenta Tres Dos Uno Pasa ciber hermano Aplausos para el diosis Aplausos para el deosis E tal que